Efectivos de varias unidades élite de la Policía Nacional allanaron cinco viviendas en diferentes barrios de Puyo, logrando la aprehensión de cinco personas, tres hombres y dos mujeres que formaban parte de una banda dedicada al microtráfico. La policía intensificó los operativos para frenar el microtráfico en Pastaza luego que se registró el asesinato de un venezolano en un barrio de Puyo que, entre las hipótesis que maneja, sería un ajuste de cuentas entre quienes se dedican a esta ilícita actividad. Cinco integrantes de una banda organizada que operaba en la capital provincial fue detenida. Ahí integraban tres hombres y dos mujeres. El operativo policial se denominó Poseidón. Se pudo lograr la desarticulación de una banda que estaba dedicada a lo que es el expendio de drogas aquí en la ciudad de Puyo, específicamente en los sectores que han sido marcados como vulnerables. Durante el allanamiento, a varias viviendas se encontraron parte de las evidencias que vinculaban a estas personas. Incluso hallaron un arma de fuego. Se pudo aprender una gran cantidad de sustancias estupefacientes, las cuales se encontraban ya paqueteadas y listas para su distribución y expendio aquí en la ciudad de Puyo. Asimismo, en uno de los allanamientos se encontró un arma de fuego. Todos los apretidos, tanto hombres como mujeres, registran antecedentes penales. Uno de ellos tiene ocho detenciones todos los meses, desde octubre hasta este mes de abril. Como digo, ya es estructural. Es estructural y prácticamente sale tanto de la policía como pienso yo también de la fiscalía, puesto que la norma está ya escrita en piedra. Vecinos de uno de los sitios donde operaba esta banda denunciaron el clima de inseguridad que genera su actividad que se hace al margen de la ley. Así es que vengo a la fiscalía y pongo ante ustedes mi salud, mi integridad y mi persona y mi familia. Que si algo me pasa o nos pasa a nosotros, entonces ya saben quién es y cuáles son. Informó Edwin Fernández. Gracias. Gracias.